Hasta el momento no hemos encontrado todavía los restos óseos por el tiempo que ha transcurrido y por que ha sido quemado esos restos. En este caso, ¿cómo se da con la segunda persona fallecida? Dentro de las entrevistas que se realiza a la progenitora, ella misma hace conocer que cuatro años antes habría matado a su segunda pareja. Este asesinato lo había producido en compañía de su hija. Estamos hablando que entre Elvira Aruquipa Cachaya y Guadalupe Mamán y Aruquipa, había matado a la segunda pareja de Elvira. Anoticiada de que esta segunda pareja habría violado a su hija y a su hijo. Según dos restos óseos, no existen. Lo que pasa es que estos restos óseos habrían sido quemados durante toda la noche, entendiendo que en el distrito 7, donde queda ubicado el domicilio, es una zona, es entonces, era una zona bastante alejada. Estamos buscando con peritos para poder levantar el mínimo resquicio de algún resto óseo que ha podido quedar. La señora Elvira Aruquipa Cachaya, quien habría asesinado a su hijo, Iván Denis Mamani. Los pormenores de este asesinato van en relación de que este hecho se había producido en el año 2016, cuando este muchacho tenía 15 años de edad. La Felsicea ha recibido la denuncia por parte de un abogado. Se dan los hechos a partir de una discusión que se había producido en Semana Santa, conjuntamente una tercera hija, una menor de edad, de 12 años, donde sale a la luz la posibilidad de que existiría un cuerpo enterrado en el jardín de ese domicilio. La policía se constituye al lugar y procede a la exhumación de restos óseos en posición cúbito dorsal, que presumimos que respondan a la identidad de Iván Denis Mamani, que el día de hoy tendría 23 años de edad. ¿Qué historia? ¿Sabes qué? Ahora entiendo, no solo asombro, el horror de los vecinos. Han estado conviviendo con un asesino, una psicópata prácticamente, la hija más implicada en esto, qué terrible. Y bueno, y con una estabilidad psicológica fría en realidad. Sí. ¿Por qué? Porque han estado conviviendo de estos 12 años, han estado pasando por el mismo lugar todos los días, donde tenían enterrados a dos personas, y no dos personas ajenas, sino a sus propios...